Es noticia. La secretaria del Colegio Nacional de Periodistas del Valle Canelón denunció la toma ilegal de la seccional del Estado Sucre. Fuimos objeto de una toma ilegal porque no se le puede llamar todavía expropiación, porque no presentaron ningún documento, ningún papel que los adjudique como que se les ha asignado esa sede, porque no es propiedad, porque esa sede física, esa casa, es propiedad del Colegio Nacional de Periodistas que tiene personalidad jurídica. Además hay que recordar que el tema de la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos humanos. No es la primera vez que la sede del Estado Sucre sufre un atentado de esta naturaleza. Este año ya hemos tenido varios, de hecho este año nos quemaron la sede, así lo denunciamos acá en Venezuela y ante los organismos internacionales. La sede, pues nosotros le habíamos dado un espacio al sistema porque no tenían donde practicar. Imagínense ustedes, el sistema en el Estado Sucre, que acaban de ofrecerles récord Guinness, no tiene una sede propia para que sus niños puedan practicar. Canelón reiteró que el CNP es patrimonio de los periodistas y es un abuso del Estado ocuparla de manera ilegal. Es noticia.